Un poquito informarle a la gente de lo que ocurrió el día sábado porque bueno, nos levantamos a la mañana ya de temprano y pudimos ver que no teníamos señal de celulares que no teníamos conectividad de internet y bueno, y nos amanecimos también con nuestra radio la FM Centro, con la transmisión cortada bueno, aparentemente alrededor de las 4 de la mañana 4 menos 10 de la mañana alguien ha estado podando, cortando ahí atrás de las vías en lo que es el paso nivel que está ahí cerca de la escuela especial en el corralón municipal y han cortado una rama grande y ha caído sobre el tendido eléctrico de la cooperativa cortándolo, bueno, y dejándonos sin suministro eléctrico en nuestra torre de transmisión este corte, como les dije, también afectó a Claro a la torre de Claro que está también ahí cerca de nuestra torre y bueno, y produjo esta incomodidad de quedarnos sin servicio la verdad que una irresponsabilidad terrible de parte de quien estuvo haciendo la poda la gente de la cooperativa muy rápidamente fue a solucionar el inconveniente hasta movieron una columna del lugar porque también estamos ahí que hay otra rama que está por desprenderse, por caerse así que ellos trabajaron muy bien y bueno, y agradecerle acá a la gente del cable la gente que estuvo de guardia la gente de la radio que estuvieron prestos a solucionar lo antes posible los inconvenientes una vez restablecido el suministro eléctrico nosotros volvimos a tener conectividad de internet por lo tanto, se solucionaron en gran parte las conexiones de internet pero esto nos generó también problemas subsecuentes que, por ejemplo, en el tema de la radio cuando volvió la corriente o cuando se cortó en ese momento el excitador del EFM sufrió una falla tuvimos que llevar a repararla de urgencia queremos agradecerle también a Coquito Paredes que estuvo al pie del cañón con nosotros que nos ayudó a solucionar el inconveniente que tenía el excitador y alrededor de las 11 de la mañana pudimos estar al aire nuevamente con la radio y la guardia del cable siguió trabajando porque este corte abrupto así generó que muchos de nuestros cable modes no volvieran a levantar así que estuvo trabajando casi toda la mañana cambiando equipamiento en los hogares de los clientes y estuvo hasta cerca del mediodía trabajando la guardia acá del cable así que la verdad que una pena pero bueno, son estas cosas ajenas a la empresa y que le pedimos disculpas a la gente ¿no es cierto? que siempre son los damnificados de estos cortes que se producen así repentinamente así que bueno, era más o menos informar un poquito eso y decirle que bueno, al día de hoy todos los servicios están restablecidos así que bueno, cualquier persona que pudiera haber llegado a quedar con algún problema sin duda llame el 420-885 que lo vamos a estar ayudando Martín, ¿va a haber alguna denuncia ante esta supuesta persona que haya podado así desde la empresa o no? Mirá, no hemos hecho nada todavía hoy día lunes para creo que todas las empresas de maquina que arrancamos en el día ha sido un día complicado en general pero bueno, ya nos pondremos en el trancuso de la tarde a averiguar y ver qué es lo que puede pasar y sí, seguramente alguna exposición iremos a realizar por estos daños porque nos trajo consecuencia a todos a sellar por supuesto a nosotros, a claro a todos nos produjo inconveniente y bueno, creo que esto, digamos, debe tener una responsabilidad alguien tiene que hacerse cargo de esto